bueno acá estamos en centro de lindas y ya se van a ir pero miren estos edificios que hay es enorme enorme nos hemos quedado chiquititos estamos acá mirando a mamacita nos hemos quedado mira que en tremendos edificios wow estamos aquí admirados por el edificio ya se fueron para allá tengo que seguirlo pero mira qué grandote wow y nos hemos quedado pero sorprendidos con el edificio mira qué gran bote mira wow nosotros estamos chiquititos chiquititos acá bien chiquititos y bueno aquí es detrás de mí bueno acá les voy a mostrarme mira acá estamos bien chiquititos qué gracioso este país nosotros estamos así de abajo de arriba estamos mirando todos los edificios aquí las escaleras mira las escaleras están subiendo allá por afuera gracioso se ve esto en estas estamos así visitando nueva york está gracioso pero nos hemos quedado sorprendidas a por los edificios bueno ahí nos comunicamos con estas escaleras me despido chao chao hasta prontito chao estamos mira los aves están sentados mira qué grandote el edificio guau increíblemente grande 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 mira aquí dejarnos este monumento no sé si será será bueno esto es de acá muy bienoux ¡no! no sé si está listo no se puede где stimonio con tu señor qué granja sí qué granja qué granja gana esta No sé si saldrá bien esto de allá. Qué grande, qué grande. Ahí están. Pasando, pasando, pasando. Ya, nos vamos. Estamos en el centro de Nueva York. Mira, estos edificios enormes, enormes, enormes. Increíbles. Amay, amay. Y luego, vienen aquí a mi esposito. Está yendo por allá. Por allá, pero es increíblemente enorme. Qué grandote. Mira, 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 mira. Aquí mis hijas. Están sentadas. Qué bonitas. Mira este edificioso enorme. Qué increíble. Y ahí vamos bajando, bajando, bajando. Y ahí las chicas sentadas. Ay, qué edificio hermosísimo. Y bajando, bajando. Aquí el primo descansando rico. Ay, ay, ay. Mira ahí el edificio. Tengo que filmar así, arriba, abajo, porque los edificios son tan grandes, grandes, que no llego a alcanzar en ningún tiempo para filmar. Qué hermoso, qué hermoso, hermoso. Me encanta este lugar. Estoy encantadísima. Aquí me ven. Acá, yo estoy acá, acá, acá. Aló, todo el mundo, ¿cómo están? Acá estamos en Europa. A ver, con el primo, con el primo, ahí, ahí. No sé si me ven. Ojalá que el primo se ve por acá. Inti, evita, allá se están escapando. Mira, mira, allá atrás, 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 se están escapando. Ay, ay, ay. La gente se va delante de mi cámara. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense. Chao. Allá están, allá están. Bueno, aquí es la ciudad de Nueva York. Estamos muy bonitos disfrutando. Disfrutando, disfrutando. Mira, acá, qué construcciones tremendas, tremendas y deshaciasas. Wow, tremendo. Aquí podemos ver todas las banderas del mundo entero. Está muy bonito. Debajo de un edificio inmenso, inmenso. Pero acá pueden ver, mira, este edificio altísimo, altísimo. Wow, tremendo. Y acá, mira, mira este edificio aquí, inmenso. Wow, 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 wow. Y acá estamos paseándonos. Estamos muy entusiasmados por el edificio de, no sé qué, unas chuponidas. No sé cómo se llama este edificio. Tendría que mirar. ¿Qué se llama? Acá la chuponida, mira. Cuando ponen ahí la manito para poder bajar, para poder pasar la calle. Qué bonita, 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 bonita. Gracias. Aquí, unas calles tremendas. Están hermosísimas. Mira, ves que turismo hermoso para vaciar. Te quedas boca abierta viendo toda esta construcción. Es increíble, increíble. Aquí el canal de televisión, ahí atrás dice NVC News. Ahí nos vamos. Entonces, acá están. Están mis hijas también. Ahí está la mamita. Bueno, ahí nos despedimos. Ahí estamos en contacto. Estamos caminando, paseándonos rico por acá, por New York. Aquí son, en la calle de reclamos. Increíble, qué bonita. Mira, ahí están reclamos. Están haciendo reclamos. En la calle. Y gracioso. En la calle de reclamos. 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 Mira, ahí estoy haciendo reclamos. Qué chévere. Hay mucha gente. Se ve miedo para allá. Qué bonita. Me gusta así colorido. Aquí está. Gracias, también. En reclamo, bastante. Ahí está. Oh, mira esto de acá. Qué bonito. Qué lindo. Qué bonito. Muy bien. Ahí están. Vamos a ver. Ah, qué chévere. Qué bien. No, qué bonito. Oh, mi amor. Oh, chévere. Gracias, Pico. Gracias, gracias. Gracias. Qué bonito. Aquí las comidas, esto me parece bien gracioso. En la calle de comidas, así en la calle venden así comidas, graciosas. Me reclamos. Entonces, ya se han ido por allá. Debajo de los edificios, así están enormes, enormes. Y aquí, así vamos viviendo. Mira que tremendos edificios. En Nueva York es conocido como un edificio de enormes, enormes edificios. Nos estamos despediéndonos con estos reclamos hermosos, coloridos. Hasta pronto. Chao, chao. Alo, alo, mis seguidores. Acá estamos en una estación famosa de Nueva York. Es una estación que ha sido terminada la construcción en 1913. Es una construcción muy famosa. Y pasan millones, millones de transportadores por este hogar todos los días. Todos los días. Entonces, estamos acá visitando. Muy bonito. Pero es una enorme, enorme construcción. Qué hermosa. Qué hermosa como podrán ver. Miras, en el techo está bien diseñado. Aquí voy a dar vuelta, 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 vuelta. Y al otro lado también. Acá me evita. Acá me evita feliz haciendo sus graciosidades. Sacando su lengüita. Pero este es tipo europeo esta construcción. Bueno, voy a descubrir, a ver, quién ha, este... Ya no me acuerdo quién ha construido esto de acá. Pero es muy, muy grandote. Enormemente grandote es esta estación. Me he quedado ya impresionada. Ya nos vamos. Y acá nos vamos. Vamos a estar yendo. Aquí, aquí, aquí. Acá estamos avanzando. Mira, ahí está la bandera de Norteamérica. Para preciar, me están viendo. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir filmando esto de acá. La estación. Acá se ve. Se cae, ¿verdad? Aquí se ve un poquito. Como verán, es una estación bien grandota, grandota. Mira. Y acá venden también estos panes. A mi esposito que le gustan tanto los panes. Hay pan de papa también que ha comprado mi primo. Y nos ha hecho probar. Pero son un poco saladas. Mira, estos panes de Europa. Para probar, para probar. Mi amorcito me está probando. ¿Qué hace? Mira. Acá arriba, bien tallado el techo. Mira, acá. Todo tipo de panes. Ahí te están ya los sándwiches, están vendiendo. Allá es un café que están probando. Acá las ensaladas. Acá, aquí venden también así ensaladas ya preparadas. Verduras y frutas. Aquí hay pizzas también, así venden. Y en las estaciones es rápido que puedes comprar y comer. Y así. Acá, eso es el pan europeo que venden. Está muy bonita. Acá es el último. Bueno, ahora ya salimos afuera. Hasta pronto. Chao, chao. Cuídense. Buen día. No, 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 no. No, 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 no. Que no están de acuerdo y se retiran. Ajá, sí. Se retiran, no les gusta el... Ya, Ale. ¿Sigues explicando, Cosito? Sí, sí, sí. De las Naciones Unidas. Ya, alquilan hasta bicicleta también. Gracias, por favor. Esta construcción es muy, muy especial, mire. Estos son como antiguos, este, construcción europea, así bien tallado. Mira, acá también. Tremendos edificiosos, terribles. Se lo ves así grandote. Es inmensamente grandote. Sí, sí que ves, estamos en un parque, pero, pero, alrededor del parque es enorme, enorme edificiosos, tremendamente grandotes. Mira, esto de acá, qué grandote. Es una construcción inmensa, inmensa. Mira esto, que termina tremendamente arriba. ¡Wow! Aquí, ese ha ido allá, ya se está yéndose mi gente, mi familia. Yo tendré que seguir, no más, no me queda otro. Acá se pasean con todos sus perros. La gente se divierte, se anima. Pero ahí estamos paseándonos. Pero mira, pues este edificioso, que inmenso. Qué construcción, Dios, me he quedado boca abierta con la construcción. Increíble. Es una construcción increíble. Qué vida es. ¿Ves? Y aquí, esto también, mira, un edificioso inmensamente alto, alto, alto. Bueno, ahí les dejo, voy a buscar a mi gente, ya me ha dejado ya. Ahí nos estamos en contacto por estos medios. Un besote, abrazote, mis seguidores, cuídense. Chao, chao. Bueno, este cabrillo. Dentro de los tiempos. Mira este. Ay, Norteamérica. A ver, estos cielos dentro de los edificios. Esto es espectacular. Ay, hay otros cielos. Es hora de ir, salir de la escuela. Ay, aquí ellas tomando. Ay, bombero también. Esto sí que es espectacular. Guau, de todo hemos visto acá. Estaba divertidísimo. Ahí nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Oh, no. Falta un poquito. Voy a filmar acá todavía. Acá. En el kiosco. Mira, mira. Acá en el kiosco. Está especial para mi hermanito. Aquí el kiosco. Mira, así. Aquí venden así en los kioscos. Las comidas. Todo debajo de los edificios. Mira. Ahí abajo venden en el kiosco. Las comidas. Esos son los para los perros calientes que le llaman. Y yo pienso. Qué chévere, niña. Estamos en un parque. Gracioso. Bueno. Ahí nos vemos. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao. Ahí se van, mi gente. Ya me voy. Chao. Ya, estamos debajo de un edificio inmenso, inmenso. Que ya no lo sé ni cómo filmarlo. Es inmenso, inmenso. Es increíble. Me veo una enana chiquitita aquí. Debajo de estos edificios. Son tan grandes. Que ya no, ya no me siento tan grande. Me siento tan pequeño. Que como dice mi hermana, unos rascacielos. Aquí estamos. Hay mucha gente. Ya se perió. Para allá. Bueno. Me voy caminando por debajo de los rascacielos. Está bueno ese nombre. Qué terrible. Y andamos así. Caminando, caminando. Pero se ve bonito. Aquí. Con esos árboles de colores todavía. Estamos aquí. Y dice que tenemos que pararnos. No, 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 no. También tremendo. Oh, the 32-winter ones? Ah, that's the standard. Living room bedroom, bedroom kitchen. Bueno, ahí seguimos en contacto. Nos seguiremos informando. Estoy siguiendo a... Mostrando los edificios de acá de Nueva York. Casi en Mechoco. Coluna que estaba también utilizando ese diesel. Fruinigente se fue. Ah, muy lejos, muy lejos. Bueno, ahí nos estamos comunicando. Estamos informando siempre de acá de Nueva York. Ok, chao, chao. Buen día. Adiós. De hecho, podemos filmar un poco a Nueva York. para ver estas estatuas aquí están estos edificios enormes enormes que se ven aquí aquí tenemos aquí tenemos mucho viento hay mucho viento hay helado hay hasta donde puedo ver acá está la ciudad de la ciudad estamos ahí apreciando bueno estamos ahí apreciando aquí 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 el otro lado del edificio podrán ver se ve muy bonito acá voy a mostrarles la ciudad un poco más amplia del otro lado del otro lado es con vidrio protegido para que la gente no se caiga así que estos edificios enormes allá hay un bosque grande es el parque central en la ciudad de nueva york que ahí como ha corrido los 21 kilómetros medio maratón estaba muy 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 bonito que mira que edificios enormes 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 es increíblemente enorme estos edificios estamos en tan alto estamos en tan alto alto en qué piso estaremos no tengo ni idea entonces estamos aquí observando una gran parte de Nueva York que van tratando en todos esos lugares este es el edificio que estamos casi en el tope mira es casi en el tope ahí termina el edificio pero hace un viento horripe rando mi familia no sé dónde está ya se me fue creo bueno ya me voy bueno que tengan un lindo día hasta la próxima adiós aquí me despido con el parque central de Nueva York adiós hola buenos días acá nos encontramos en centro de Nueva York o en la plaza de donde pasó el 11 de septiembre de 2001 el accidente dramático acá nos encontramos un poco visitando con tremendos edificios bueno ya no podemos ver las torres gemelas así que ya ya se fue mira este edificio que se va tocando el cielo así que estamos en un edificio tremendamente grande bueno son los restos que están quedando están construyendo unos edificios un sumito bueno esta es la nueva que han hecho acá también un edificio enorme esto es el centro yo no sé qué era aquí exactamente los recuerdos que han hecho la gente de todas las personas que han fallecido pueden ver que han muerto y ahora exponen con un museo ahí al lado de la una de las torres gemelas ahí han hecho los recuerdos de todas las personas que han muerto y ahora exponen con un museo algunos fierros que han quedado el resto de la construcción que han quedado todo eso bueno ahí los dejo con esto que tengan un lindo día hasta pronto estamos siempre en contacto por este medio chao adiós con esto con esta construcción me despido chao y este es aquí y como verán los edificios tremendamente grandes aquí quiere venir a trabajar mi hija bueno estos edificiazos enormes aquí eh perdón ya aquí estaría aquí estaría aquí estaría trabajando acá aquí estaría trabajando acá ah aquí estábamos caminando pero en dos en dos en dos bueno aquí vienen con bicicletas también así van trabajando con bicicletas algún momento mi hija se acordará porque he terminado por el de New York hasta New York acá está bueno ya ahora esa fue la entrada principal y ahora ya ya eh aquí estos edificios enormes enormes miren que grandotes bueno ahí me despido ya les mostré el period a la oficina del periódico más importante de este país chao buen día no tengo que ir a ver aquí no 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 un un el puente sigue sigue todavía al otro lado vamos ya terminó aquí hay un seguito ya terminó aquí hay un seguito Aquí en la fábrica. Sí. Si está en Berlín, hay un plazo. Gracias por ver el video.